Alfredo Adame, saludos, ha estado muy ocupado demandando a su exnovia Susan Quintana. La ex esposa Adame Maripaz Banquel reveló que Adame podría ir a la cárcel. ¡Órale! Momentos complicados fueron los que vivió la actriz Maripaz Banquel al separarse de su esposo por 25 años, Alfredo Adame. Ahora la actriz aseguró estar más recuperada emocionalmente. Estoy en terapia y la verdad pues ya estoy muy fuerte, muy sobrepuesta. Mi autoestima se ha elevado porque pues sí, mi autoestima, todo, entras en una depresión, no querías ni salir a la calle, no querías ni dar la cara, no me atrevía, cuando me reconocían decían no soy yo, me estás confundiendo. Y ahorita pues no, la verdad estoy soy yo y estoy muy orgullosa de quién soy, estoy muy segura de lo que soy, de lo que es y tengo el apoyo incondicional de mi familia. Afirmó que este proceso ha sido bastante desgastante para ella, pues además ha estado peleando en juzgados la pensión alimenticia de dos de sus hijos. Para Alex y para Sebastián, que tienen, mientras estén estudiando, se les tiene que dar. Pues estamos en eso, la verdad es muy lento todo este proceso, hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia. Y a mis hijos, pues ahorita ya les está pagando las escuelas y de repente les da para que coman. Al parecer este proceso legal podría ser largo, pues el actor no está acatando la sentencia otorgada por el juez y le podría costar su libertad. Bueno, a mí pues él lo ha dicho públicamente, él decidió que aunque el juez dictó una pensión del 30%, pues él decidió no darme nada. Son como cuatro multas y ya después viene el arresto. Vamos en la segunda. Mari pasa severo que seguirá peleando el que Alfredo Adame le otorguen la manutención que decidió el juez. Estoy en el proceso legal, estoy con mis abogados. Como siempre lo he dicho, yo lo que pido es lo que la ley me da por, ahora sí por derecho, porque pues fueron 25 años totalmente entregada a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, a mi marido, apoyándolo, dándole todo lo que pasaba. Uf, qué fuerte. Ya, yo no voy a hacer un juicio de opinión de esto, te voy a decir por qué. Porque en una historia siempre hay dos lados. Uno es lo que cuenta Alfredo, otro es lo que cuenta Mari Paz, otra es la realidad. No hay ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo haciendo un lado esto, yo escribo mi columna del proyecto Excelsior que va a aparecer mañana martes, diciendo esto, yo no puedo entender ni de un lado ni de otro. Un señor que pretende dejar en la calle a la que fue, aparte de lo de Adame, a la madre de sus hijos, al amor de su vida, no lo puedo entender y a sus hijos. Y por otro lado no entiendo a una persona, hombre o mujer, que quiere fregarse y quitarle todo el dinero que gana la otra persona. O sea, eso no es amor, perdón. Y las reglas del juego están muy gachas. Es que como donde existió tanto amor se puede convertir en tanto odio, esos polos tan opuestos, que no puedes creer que te lo dé el tiempo, las circunstancias y las situaciones. Qué lamentable que sea así. Y mira, mientras tanto... O sea, ya hablando muy en serio, tú eres un ejemplo de una buena divorciada. O sea, porque te llevas bien con todos, no les hablas pidiendo nada. No quiero nada de nadie. Ya hablas bien de todo el mundo. Sí, claro, así es. Y ya, bueno, con hijos hay que mediar un poco más, ¿verdad? Yo sé que se pone mucho más complicado conciliar, pero de todos modos... A ver, mija, pero si el papá, el hombre tiene sentido común o la mamá, le doy lo que mis hijos necesiten para que lleven el nivel de vida que llevaban antes. Exactamente. Claro, sin necesidad de meter al abogado. Y dígate, mientras tanto, después de que Susan, la ex de Alfredo Adame, le respondiera a Adame, de primera mano aseguran que su hija está en perfectas condiciones, ella, acuérdense que nos mandó un videíto, te lo mandó a ti, y dice, nos enseñó la nena, que está muy bien, se ve muy bien. Pues ahora Alfredo le contesta. ¡Ay, Alfredito! Alfredo Adame mostró la habitación que remodeló en su casa para la hija de su expareja, Susan Quintana. Ambos tenían planes de hacer una vida juntos, sin embargo, la relación no prosperó. Esta habitación era de uno de mis hijos, ellos ya viven aquí a dos cuadras, y entonces la habitación está sola. Cuando yo empecé la relación con esta mujer, pues digo, me enteré que tenía una hija, que el hijo no vivía con ella, y yo cuando le dije, bueno, pues te vienes a vivir a mi casa, pero va el paquete completo. Y entonces yo mandé pintar y arreglar esta recámara, fuimos con la niña aquí a comprar la recámara, aquí cerca a comprar la recámara, las lámparas, le arreglé el baño. Reveló qué hará con esa habitación que preparó con tanto amor. Ahí está la recámara, cuando vengan familiares míos aquí a la Ciudad de México, pues ahí se quedarán y todo, no sé en realidad qué fin le voy a dar, qué utilidad, pero bueno, seguirá siendo una recámara. En esta misma emisión, Susana le respondió al actor, quien la señaló de tener encerrada a su hija las 24 horas del día mal alimentada. La joven de 18 años supuestamente tiene síndrome de Asperger, y ante esto, Adame respondió. Pues sí, mira, no necesito ni verlo, mira, es una reacción muy lógica, ahora sí, ahora sí, ahora sí me dejo exhibir con mi hija, ahora sí, dice que estoy poniendo el arbolito de Navidad, y que sea, pues como lo dice toda la gente que la conoce en Guadalajara, ahora sí, pues está reaccionando, pero antes no. Está poniendo el árbol de Navidad desde hace dos años. Alfredo aseguró que Susan ha manipulado toda esta situación respecto al bienestar de su hija. La niña es muy, la manipula, la niña cuando yo corría a esta persona de mi casa, al otro día en la mañana que vino el chofer para llevarlas a Guadalajara, la niña se encariñó mucho conmigo, yo con ella, hablábamos muy bien, todo muy padre, estaba feliz conmigo, y de repente, el día que se iban, yo nada más bajé a darle instrucciones y a darle dinero a don Agustín, la niña estaba en la camioneta, bajó, me pasó como ofendida a un lado, como con cara de indignada, cara de ofendida. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosas, no? Yo no voy a opinar, porque yo creo que eso está más allá de los límites de una relación. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo Alfredo Adame hablando de una niña hija de su exnovia? Pues ahí está la situación. Mira, lo que sí me gustó, el detalle de la recámara. O sea, él le compró la recámara a la niña para que se sintiera cómoda cuando estuvo viviendo con él. Ese detalle estuvo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.